Señores y señores, de esta manera iniciamos lo que es la tanda de Bob Stenio. Voy a hacer la pregunta de una vez. ¿Dónde está la gente de Colón que viene apoyado en terrio que me levante la mano cada vez? Señores y señores, vamos a iniciar de esta manera. Quiero que prepara ese tiempo delante. Vamos a decir, yo soy el torcito. ¿Qué es la gente de Colón que viene apoyado en terrio que me levante la mano? Vamos a decir, ¿viste? Vamos a ir con los de Bacquello, con los de Bacquello. ¿Dónde están las buenas solteras? ¿Y dónde están las manos que dicen que quieres? Vamos. Viene la noche y la mañana y nosotros queremos. ¿Qué es la gente de Colón? ¿Qué es la gente de Colón que viene apoyado en terrio que nos vuelve a apoyar? ¿Cuántos fueron los dosos? Donita Mike que se sabe, Bonita, vendo plena. Con elante, la mano y lo canta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ella me dijo que me quería que nunca me te caí. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¿Qué más? ¿Qué más? no ¡Suscríbete! 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 Un saludo ah ¡Gracias! 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 Para que alguien sepa de esta vaina, no se que tocar ¡Van a ser un técnico DJ! ¡Gracias! 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 ¡Romo! ¡Masi! ¡Tro,ro! ¡Tenero de lado! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tro,ro! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Encontrole! ¡Tro,ro! ¡No se va a meter la vida! ¡No, previa! ¡No, previa! ¡Eso es! ¡Ya, muare, muare! ¡Usted escuchen los monitores de espalda! ¡Azqueamos la dimensión! ¡Tro,ro! ¡Tro,ro! ¡Aguando, aguando, aguando! ¡Aguando! ¡Hay que hacer la voz, ¿está bien? ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que hacer la voz, bien! Gracias por ver el video.